Ok, creo que voy a estar algo más, porque ahí se me corta la cabeza. Denme un segundo, esperen un segundo. Creo que esto puede funcionar. Déjenme quito esto. Ay, a ver, ¿cómo esto? Aquí así. No, 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 no. Aguánteme, por favor, ya van 19 segundos. Así. Hey, ¿qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Ok, este es un video que tengo que hacer, es momento de hacer. Es un video en el que no lo voy a editar. Yo sé que ustedes son muy buenos y siempre agradecen mi edición. Pero este video no, este es un video más personal en el que ustedes íbamos a hablar. El último que hice fue antes del injerto, antes de raparme, en el que me había tomado como un espacio de no hacer videos. Y este tipo de videos, perdón, me voy a tartamudear, me voy a trabar mucho porque... Espero no tardarme mucho. Discúlpenme, pero bueno, es una plática entre ustedes y yo. ¿Por qué tengo que hacer este tipo de videos? Porque es una plática en la que tengo que hablar de cosas con ustedes, en la que tengo que sacar cosas y me ayuda. La última vez que hice esto me ayudó demasiado. Ahorita, bueno, es miércoles 14 de noviembre, son las 9.29. Estoy en Las Vegas, Nevada. Vengan para acá. Bueno, hola, ¿cómo están, amigos? Ahí se ve. ¿Y se apagamos las luces? No, es... ¿Y se apagamos muy rápido? A ver, acá. Seguro estoy... Es... A ver, no. Esperen. Ay, maldito video más largo del mundo. ¿Ok? Ah, el baño. El baño, el baño. Hay que cerrar esta puerta. Hay que cerrar esto. Hay que cerrar esto. Rápido, rápido, rápido. Ok, ahora ya no veo nada. Espero no tropezarme. Pero miren nada más esto, amigos. Estoy ahorita en Las Vegas. La ciudad que nunca duerme. Ahorita estos días, obviamente, no he salido de noche porque he tenido que descansar. Y bueno, así es. Estoy en Las Vegas. Ahora hay que prender todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Prendido. ¿Está bien así? Está bien así. Ok, todavía... Disculpen el desorden. No han venido a limpiar el cuarto en dos días porque no más... No hemos coincidido. Pero bueno, sí, estoy en Las Vegas. Ahorita estoy con TNT, con mi familia de TNT. Estoy viendo unos días impresionantes. Mañana son los Latin Grammys. Yo creo que el día que vean esto es... O sea, bueno, el jueves. El jueves 15 son los Latin Grammys. Pero bueno, vamos por partes. Ok. Yo sé que me he desaparecido, pero... Va bien, tres minutos. Ok. Me he desaparecido. Perdón, pero es que he tenido demasiadas cosas. Y yo sé que lo importante es esto. O sea, el hecho de que esté aquí es por esto. Sí, explico. Un YouTuber no puede descuidar esto porque esto es como... ¿Cómo se dice? Ya ven que está el planeta y en medio del centro está como el inglés, el core. Como el centro. Esto es YouTube. Sí, explico. Entonces, todas las oportunidades que salen son por esto. Por ustedes. Y es algo que nunca se debe descuidar. Entonces, perdón. Realmente tengo muchas ideas muy buenas de videos que quiero hacer. Lo bueno es que terminando noviembre, diciembre, dije nada más. No voy a hacer nada más porque tengo que dedicarme a esto. Y bueno, es una buena manera de terminar el año. Es diferente a los otros años porque por lo general siempre terminaba el año con muchas crisis existenciales. Y este año no. Este año estoy muy motivado. Bueno, va a ver. Veis aquí una pequeña lista. Ok. El cabello. El pelo. Ahí va el cabello. Estoy a punto de cumplir los seis meses. Voy a hacer un video contándoles eso. Porque obviamente hay muchas personas que también están... ¿Saben qué me encanta? Que ustedes a través de redes sociales me dicen de que wow, Beto, tu cabello va súper bien. Muchas felicidades. Y no tengo ni idea de lo bien que me hace sentir eso. Hay muchas personas que también se quieren injertar. Que los videos que he subido les ha ayudado muchísimo. Hay personas que ya se injertaron, pero yo tengo un mes de avance. Entonces dicen, quiero ver cómo vas. Entonces el pelo ahí va. A ver. Yo pienso que va muy bien, eh. Son seis meses. Todavía falta, supuestamente, otros seis meses donde va a haber mejor cambio. Ok. Eso es el cabello. Luego fui a Corea, amigos. Fui a Corea. Entonces fui a Corea una semana. Acompañé a Palomita. Y estuvo increíble. Grabé como tres videos de allá. Es una cultura completamente diferente. Nunca en mi vida había ido a un país de Asia. Nunca había tenido la oportunidad de hacer eso. Estoy muy agradecido con Palomita por esta oportunidad. Este... Y es algo completamente diferente. La gente, el lugar, la comida, todo. Muy diferente. Y bueno, yo les hice varios videos ahí para hablando de todo eso. Obviamente de K-pop, K-beauty. Una guía turística un poco de allá. Entonces fue increíble. Una semana en Corea. Luego... Este... Ay, odio decir este. Pero bueno. Estuve grabando unas cápsulas para Hot Wheels. Junto con Turner. Con Samuel. La verdad es que muy divertidas. Pero muy cansadas. Llegué de Corea. Estuve un día libre. Pero lo ocupé con familia. El martes fue libre. Pude editar un poco. Mércoles trabajo. Jueves tienes trabajo. Entonces... Ha sido mucho trabajo. Estoy muy agradecido. Pero... Bueno, también grabé ahí un poco. También hay un videito por ahí. Un videito extra. Un videito extra. Y bueno, Latin Grammys. Ahorita estoy aquí en Las Vegas. Como les digo, llegué desde el domingo. Increíble. Increíble. Tuve entrevista con Sebas Yatra. No tiene ni idea del buen tipo que es. Es demasiado buena onda. Demasiado buena onda. Lo vi hoy en la mañana. Y luego lo acabé de ver ahorita. Me dijo, Beto, ¿cómo estás? Y no. Eso no pasa. Realmente eso no pasa. O sea, alguien hace una entrevista. Y como tiene tanta entrevista. No se acuerdan de los nombres. Pero... Tipazo. Tipazo Sebas Yatra. Talentosísimo. Canta demasiado bien. También con Lali. Súper buena onda. Vayan al canal de TNT. Porque éramos unos capítulos. Bueno. Una dinámica muy buena en la que ya tenía que responder preguntas. Haciendo voces de varios cantantes como Shakira. Así les voy a dejar el link abajo. Está buenísima. Súper buena onda. Con Anita. También está de... A mí me gusta que esto es downtown. Súper mal. Cani García. También con... Ay, se me está. Rosalía también. Y bueno. Después. Ahorita vengo de un evento que fue en honor a Maná. Cada año hacen como Persona del Año. Y bueno. Esta vez tocó Maná. Y tuvimos 45 entrevistas. O sea. Increíble. Y para mí es un reto muy cañón. Porque... Ustedes saben que nosotros hacemos videos en YouTube. En el que estamos solamente aquí. Yo solo. Una cámara. Hablándolo de ustedes. Es algo completamente distinto. Estar en vivo. Estar entrevistando a tus ídolos. Estar entrevistando a... A veces toca gente que a lo mejor no conoces tanto. Y tienes que sacar eso. Es algo... Que me saca completamente de mi zona de confort. Pero me encanta. El trabajar con TNT es como el sueño que nunca había tenido. Y el sueño cumplido de un sueño que nunca pensé que tenía. Más bien. Entonces. También hay videos sobre eso. Contándoles... Bueno. Mañana voy a ver un video de... De... Lo que es... La forma roja de los Latin Grammys. Algo se me va. Y es todo. La verdad es que... Todo va muy bien. En mi vida. La verdad es que estoy muy agradecido. Con Chiste Tomás y Benito. Muy bien. Quisiera tenernos para toda la vida. Quisiera tenernos para toda la vida. Está cañón. Y con Palomita. Todo muy bien. Muchas gracias por toda su buena vibra. La verdad es que tengo que agradecerles... Todo el cariño que me dan. No sé. Es... Es increíble. Soy muy afortunado. Es bien curioso platicar con gente como la que he platicado estos días. Que son tan talentosos mundialmente. Y en los que, por ejemplo, Yatra me decía... 221 conciertos el último año. O sea, imagínense. El año tiene 365 días. Y 221 días de esos tuvo concierto. Imagínense cuántos días tiene libres. O sea... Él se despierte desde la mañana. Y él es una locura. Su día viaja mucho. Tiene que cuidarse mucho la garganta. Mucho la voz. Y como todos los cantantes. Porque tienen tantos shows. Tantas presentaciones. Que no pueden darse lujo de tener gripa, por ejemplo. Entonces es impresionante. Están viviendo el sueño. Pero también es un sueño que... Ellos saben que tienen muchos sacrificios por hacer. Entonces... Es impresionante como que ponerte en esa perspectiva. En la que... Cumples un sueño. Pero también hay... Hay cosas. Sacrificios que tienes que hacer. Por estar viviendo una vida que eres muy privilegiado. No sé. Son cosas que pienso. Ya les dije que hice 45 entrevistas ahorita. Fue una locura. O sea... Fito Páez. Lali otra vez. Sebas otra vez. Monsiú Periné. Maná. Maná fue la primera. Estaba completamente... Muy nervioso. Pero bueno. Gracias por escucharme. Gracias por seguir aquí. Gracias por... Por todos tus mensajes. En todas las redes sociales. Gracias por... Los comentarios en YouTube. Ustedes saben que intento darle corazón a todos. Y realmente leo cada uno. De los comentarios. Hay algo que... Últimamente he visto que Juanpa tuiteó. Creo que también Luisito. A veces... Tienes un video preparado. Lo vas a publicar. Y pasa algo que no lo... Que algo salió mal. No se publicó. O tienes que esperarte un día. Es lo peor para nosotros. No tienen ni idea. O sea... Para mí es como... Ok. Lo voy a publicar mañana. Para mí cuando termine un video. Lo tengo que publicar cuando antes. Y cuando mueve tu agenda eso. Cuando algo pasa externo a ti. Que no lo puedes publicar. Que se perdió. Que algo pasó. Es lo peor. Y suena muy equis. Como... Es un video. Súbelo mañana. No. Pero para nosotros es lo peor. Es algo muy raro. Realmente la conexión que... Hacemos con nuestra comunidad. Sea pequeña. Sea grande. Yo estoy demasiado... Soy demasiado afortunado con ustedes. El hecho de que te tomes el tiempo de ver este video. Hasta este que... Es muy tonto. Pero tenía que hablar con ustedes. Tenía que sacarlo. Este... Sí. Esta es mi vestimenta. Me puse aquí dos leones. Dije... En vez de... Como era algo más relax. Dije... En vez de una corbata me voy a poner estos leones. ¿Qué opinan? Nadie se ha quejado. Todos han dicho que estuvo bien. Entonces... Un amigo. Me tocó a las... Me dijo... Ah... Qué rollo con... Esa joyería estilo... Estilo... ¿Cómo se llama? Ay... Luisito Rey. Y yo le dije... Ah... No lo he pensado. Pero sí. Eh... Ya. 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 Ya voy a terminar esto. Muchísimas gracias por todo. Gracias por tanto. Y perdón. Perdón por tan poco. Así se dice. Siempre lo he pensado. Pero tengo muchas ganas todavía. Tengo mucho que dar todavía. Tengo que... Echarle muchas más ganas todavía. Y... Bueno. Gracias por estar aquí. El tiempo que has estado. Gracias a los que hay mucho tiempo. Gracias a los que acaban de llegar. Y es todo. Espero estén muy bien. Me encantaría... Que me platiques en los comentarios... Cómo has estado tu vida. Si hay algo... Que me quieras comentar. Espero que... Que todo esté bien. Que Dios los bendiga mucho. Eh... Sea lo que sea que tú creas. Yo... Te mando todas las mejores de las vibras. Te vas pasando por algo malo. Ufff... De verdad que... Te mando mucho amor. Eh... Nada. Siempre pienso que... Al final de cuentas... Hay algo bueno. Dentro de... Todo lo malo. Hay algo bueno. Solamente es tener... Mucha paciencia. Mucha perseverancia. Y... Bueno. No sé. Es todo. Yo no estoy... Yo no puedo poner mis zapatos en nadie más. Solamente puedo decirte que... Que... Te mando... Todo lo mejor las vibras. Que estoy muy agradecido por ti. Que... Que tu vida realmente... Vale mucho en este mundo. Y pues bueno. Yo creo que ya me extendí mucho. Solamente quiero hablar con ustedes. Muchas gracias por todo. Los quiero. Suscribe todo este canal. Si tú quieres. Y es todo. Es todo. Está todo tirado por aquí. He comido casi nada en este día. Porque me pongo muy nervioso. Muy, muy nervioso. A veces pasa que estoy con Palomita. La acompaño y le digo. Por favor tienes que desayunar. Tienes que comer. Porque tu cuerpo tiene que nutrirse. Y ella me dice. No, no, no. Tengo que estar pensando. Y ahorita la entiendo muy bien. O sea yo también cuando a veces estoy en situaciones. En las que hay cierta presión. Sobre lo que estoy haciendo. Y hay gente que... Pues que está junto conmigo. Es un equipo. No nada más soy yo. Se me olvida todo. Tengo como que me queda la gripa. Y es más la presión que tengo. Que la gripa. Entonces pues bueno. Ya. Muchas gracias. Por favor. Escríbeme. ¿Cómo va tu vida? Compárteme lo que tú quieras compartirme. Me encantaría leerlo. Me encantaría saber un poquito más de ti. Y pues bueno. Es todo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Estoy enfocado o no? Espero que sí. Esta cámara ya saben. Y pues bueno. Casi 15 minutos. Perdón. Les dejo aquí abajo los links de TNT. Para que vayan y chequen lo que he estado haciendo. Mientras yo edito todo lo que tengo que editar. Necesito un editor. Necesito definitivamente un editor. Pero. Todavía no puedo dejar este bebé. En las manos de alguien más. Necesito para estar más cerca de ustedes. Ser más productivo. Pero bueno. Es todo. Muchas gracias. Te quiero mucho y valoro mucho tu presencia en mi vida. Y pues es todo. Espero a ustedes muy bien. Adiós. Gracias por todo.